En resumen, podríamos nosotros decir que en la Eucaristía nosotros partimos un mismo pan que es remedio de inmortalidad, antídoto para no morir, sino para vivir en Jesucristo para siempre. Es lo que dice San Ignacio de Antioquía y que se aplica perfectamente a todo lo que hemos dicho anteriormente acerca de este santísimo sacramento que es la Eucaristía.